En total el grupo está conformado por más de 50 bailarines. En el escenario hubo derroche de color, técnicas y emoción. Claro que venimos a ver ese baile tan lindo a nivel mundial. Y me imagino que el cubano tiene algo especial, algo diferente. Por eso estamos aquí. Creo que Cuba siempre trae algo diferente. Y eso creo que es lo que nos ha llamado la atención. Cuba siempre se esmera en presentar buenos espectáculos. Y creo que así va a ser. Es una danza única que continúa este sábado en el Teatro Presidente, con un programa que incluye el segundo acto de Giselle y Don Quijote. Este último tuvo su estreno en diciembre de 1869 en Moscú y está inspirado en un episodio de la famosa obra homónima de Miguel Cervantes. Para mí el ballet nacional de Cuba es uno de los ballet más importantes del mundo. y con la trayectoria histórica que tiene Cuba en el sentido de haber incorporado a gente del pueblo, a este ballet, verdad, chavos y chavas, jóvenes y adolescentes de los sectores populares y será ahora uno de los mejores elencos del mundo. El presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, no se perdió la presentación. El jueves condecoró a Alicia Alonso, directora del Ballet Nacional de Cuba, por su trayectoria y aporte a las bellas artes. Para el noticiero, Silvia Hernández.